En el sector financiero, algunos inversionistas realizan maniobras estratégicas para obtener rendimientos, las cuales, al no estar exentas de riesgos, suelen tener consecuencias al cambiar las condiciones, como ocurrió recientemente en los mercados de todo el mundo. ¿Qué es el carry trade y cómo puede afectar a los mercados financieros? Así está la cosa. Las operaciones de carry trade consisten en solicitar dinero prestado en lugares con una tasa de interés baja e invertirlo en activos con rendimientos atractivos para generar ganancias. Tal es el caso de los inversionistas que han pedido prestado en yenes, ya que desde hace algunos años, las condiciones económicas de Japón le han permitido ofrecer dinero prestado a una tasa muy baja, cercana al 0%. Esos recursos los invierten en otros activos con mayores rendimientos, como los bonos del tesoro estadounidense, las empresas del sector tecnológico, pero si el banco central del lugar en el que se están financiando los inversionistas sube las tasas de interés y la moneda de ese país se aprecia, las ganancias bajan. Eso es lo que pasó recientemente cuando el Banco de Japón elevó su tasa de 0 a 0.25% y el yen japonés comenzó a encarecerse, lo que debilitó las posiciones de carry trade. Esto se combinó con la caída de acciones tecnológicas por malos resultados trimestrales, la posible desaceleración en Estados Unidos y la venta de posiciones de inversionistas muy importantes. Así está la cosa.